En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Te besaré Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT Son las 3 en punto Del 25 de agosto al 30 de septiembre Aprovecha el costo de instalación a solo dos bolivianos En nuestros servicios de internet fibra Fibra empresa, fibra más móvil Multiplay Pro y televisión por fibra óptica Recuerda, a solo dos bolivianos el costo de instalación En nuestros servicios por fibra óptica Y disfruta los 64 partidos en vivo del mundial Por la señal de Intel TV Intel Promoción válida a nivel nacional para altas nuevas Previa factibilidad técnica Costo de instalación, tarifa normal 200 bolivianos Tarifa con descuentos del 99% dos bolivianos Para mayor información llama a 810-37-38 A 810-44-88 Desde cualquier teléfono fijo o visita www.entel.bo Esta empresa es regulada y fiscalizada por la ATT Ministerio de Obras Públicas Importadora Arispe Auto Parts Importación y venta de repuestos Originales para todo tipo de vehículo Ofrece a la venta en Villazón Cerebro para todo tipo de vehículos Sensores, fujómetros, pedales de acelerador Obsturadores eléctricos Sensores ABS CKP CNP Indectores Bobinas Bombas de alta precisión De gasolina GTI Motores a diésel y gasolina Cajas automáticas y mecánicas Bombas de gasolina Alternadores Coronas Suspensiones Cremalleras Distribuidores Transmisiones Repuestos en general Y pedidos Nuestra dirección Avenida Antofagasta Número 642 Frente al Cocodrilo Contactos al celular WhatsApp 7047-1857 Atendido por Don Max Importadora Arispe Desde Cochabamba La Clínica Dental de Santa Polonia Hace conocer a toda su clientela Que por temporada Realiza el descuento del 50% En los siguientes trabajos Ortodoncia Placas de acrílico y cromo cobalto Puentes Coronas Tapaduras estéticas Extracciones Reimplantes Tratamiento de conducto Limpieza periodental Y algo muy importante Consulta gratuita La Clínica te da una oportunidad En esta primavera Para lucir una sonrisa maravillosa Y a nuestros clientes Del norte argentino Les ofrecemos Laboratorios modernos Entrega de trabajos En el día Como placas Puentes Y coronas Contamos con personal Eficiente Y bioseguridad Clínica Dental De Santa Polonia Se encuentra ubicado En la calle La Paz Entre calle Independencia Número 227 O comunícate al celular 73 85 31 20 Te esperamos No pierdas esta gran oportunidad Clínica Dental Santa Polonia Instituto Centro de Capacitación Técnica ID Por una imagen inolvidable A precios accesibles Cortes Unisex Nuevas tendencias Tintes y colores Tratamientos capilares Botox Peinados Vases Avisados Permanentes Limpieza facial Maquillajes Colocado de pestañas Perfilado de cejas Pelicas Y rastras Combos Para matrimonios 15 años y otros Por cada trabajo realizado Una aclaración de rostro O un sellado de puntas Atendido por dos profesionales Aida y Aidee Máster en estilismo Discripciones abiertas En belleza integral Pasaje Moraya 184 Celular 74 85 89 62 O al 74 21 71 76 Venta de material de peluquería Instituto Centro de Capacitación Técnica Aidee Comercial Unico Unico Empresa dedicada a la venta de materiales de construcción Una opción innovadora creada para ofrecer a sus clientes una amplia variedad en productos para su obra y construcción Hierros corrugados en todas sus medidas Viguetas Sobo Pret También ponemos a tu disposición la reconocida marca de cementos El Puente Stock completo en cerámicos y porcelanatos en sus diferentes formatos de pisos y revestimientos Piezas decorativas Piedras naturales para exterior Pisos flotantes En la línea techos Los conocidos cielos falsos Calaminas Policarbonatos Diversos modelos y colores en sanitarios Box de baños Jacuzzis Griferías Tanques Y todo lo referente en accesorios y conexiones de plumería Lámparas Luces LED Cables y complementos para instalaciones eléctricas En pinturas Extensa gama en colores Induidos Impermeabilizantes Anticongelantes Todo esto y mucho más Solo lo podés encontrar aquí En Comercial Único Vení Te esperamos en calle 10 de noviembre 878 Teléfono 70 2-1-11 4-0 Villazón Comercial Único Porque encontrás lo que necesitas Por muchas cosas más Somos Únicos Porque la educación es la mejor inversión Es por eso que el gobierno autónomo municipal de Villazón Invierte en educación Con servicios básicos Batería de baños Para la unidad educativa Rafael Quispe De la comunidad de Lampaya He estado trabajando de manera incansable En el que es el aspecto sanitario Hemos descuidado las necesidades básicas En el aspecto de la educación Hoy de manera oficial Hago entrega de esta batería de baños Para esta querida comunidad Y para nuestra gran unidad educativa Es Rafael Quispe que tanto creen Muchas gracias que Dios bendiga a todos ustedes Muchas gracias Agradecemos a nuestro ejecutivo municipal Quien también pone los ojos bien todas las necesidades correspondientes Este proyecto que hoy lo estamos recibiendo con mucho beneplácico dentro de la unidad educativa Y bueno, desearles siempre que sigas realizando las obras en todo lo que es la provincia Modesto Mista Villazón Avanza Juntos por el Progreso Juan Navía Llanos Alcalde Municipal ¿Sabías que? Estudiar en Ingeniería Comercial En la Universidad OSPA Te permitirá ser parte de equipos multidisciplinarios Asumiendo roles de gerencia Dentro de cualquier institución Y que gracias a nuestras prácticas profesionales Empezarás como un consultor junior Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos Y te cuento que en la carrera de Ingeniería Comercial de la OSPA Podrás capacitarte y ser un experto en marketing estratégico Operativo De desarrollo Y dirección de negocios Ven Te espero Porque tú no tienes barreras No sin límites Te invitamos A que formes parte de la familia Universidad San Francisco de Asís Ven Inscríbete No pierdas esta gran oportunidad Y aprovecha los descuentos Estamos ubicados En Avenida Antofagasta Esquina Adela Sanudio Inicio del tercer módulo El 19 de septiembre Inscripciones abiertas En Avenida Antofagasta Ima y maia rumanazis Uskusitata uya saikiche Uya riche jaber Kai gobierna ka Autónoma Municipal Bila sunmanta Kunau mantaka Nossoj leita or corinku Tukun yun azpach Pichuk de benku Chai impuestos mantaka Leyupai kunapig Pachak pusach chunka pusach niu Regularización deudas mantak Chai tributos uasis mantaka Condonación multas mantaka E interes manta Chai laicu Hamui Amati pachicuichu Por quechus Nyokanchi kuska Soma huicha yoxi sunche Juan Navía Llanos Alcalde Municipal Concepto Interior Ferrum Sanitarios y las marcas Más top Ferrum FB Inodoros de una sola pieza Línea gama hogar Gama de lujo Gama elite Asientos de inodoros En PVC Acolchados y MDF Enlacados para varios modelos Lavamanos De encastrar Sobreponer y embutir Muebles rotantes Y de pie para lavamanos Diferidas FB De todas las líneas clásicas Y modernas Monrocomandos de duchas exteriores De diferentes colores Regaderas de ducha De todos los tamaños Accesorios de baño Duchas eléctricas Y Lorenzetti FB Enerducha Bocherine Corona Y sus respectivas resistencias De cada marca Vigería para cocina de pared Y mesón Desde el precio más bajo Hasta los precios de lujo Las líneas de FB Docol Peirano Agua Y mucho más Lavaplatos De embutir O sobreponer En las marcas Tramontina Mi pileta FB Y otros Bañeras Ferrum De chapa Y losadas Y acrílicos Y un amplio stock De espejos Touch De varias medidas Concepto interior Tiene una infinidad De repuestos Para grifería Todo referente A interior Baño Y cocina Y por supuesto Que también tenemos Una amplia gama De cañerías Y tubos PVC Tigre Ips Y completamente De rosca Concepto interior Está ubicado En calle Germán Buch Número 359 Frente al salón De eventos Gala Lo esperamos Con una atención Personalizada Con más de 15 años En la ciudad De Vilazón Transmite Fides En tu radio Fides Fides Siempre lo mejor Fides 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 Gracias.